Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Música Por eso es que yo tiendo admirarte, un montón de cosas Música En tus cabellos hay siempre brisa, muñeca preciosa Música Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Música Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñeca Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñeca Te beso en la boquita Música 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 Música